Welcome, Aurel Sessions Radio. Aurel Sessions Radio. The perfect place for house, trends and progress. Aurel Sessions Radio. El lugar donde comienza el house. Aurel Sessions Radio. Aurel Sessions Radio. Follow Luis Hernández. Luis Hernández Music M. Aurel Sessions con Luis Hernández. Aurel Sessions. Aurel Sessions con Luis Hernández. Welcome, Aurel Sessions Radio. Y hemos llegado al final, familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hernández, amigos. Este es el episodio número 055 de Aurel Sessions Radio. Y es una edición bastante especial con dos horas de música. El doble de dosis de lo que normalmente solemos tener. Va a haber mucha música. Que es lo que va a sonar lo mejor. Lo mejor y lo más escuchado. Y lo que más ha reventado este 2021. Con música de Vintage Culture. Benny Benassi. Crider. Casey Lights. Mark Knight. Joel Corey. Chocolate Puma. Y muchos, muchos más. Tengo un speech motivacional. Un speech de fin de año. Para agradecerles a todos ustedes. Y a todos los que han estado colaborando durante este año. En todos los episodios. Ya sea en los Guest Mix. O en la propuesta local mexicana. Episodio con episodio. Así que bueno. Vamos a comenzar con este largo pero increíble viaje. Un abrazo hasta donde estén. Y hasta donde nos escuchen. Empezando con bastante fuerza. Esto es de Benny Benassi. Un clásico llamado Satisfaction. Con una versión actualizada, remezclada y muy potente por Justice. Conecta el alma, baila la mente y sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Arial Sessions Radio. No, only가요. ¡Increíble! ¡Encreíble! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Welcome to Arial Sessions Radio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Do 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 Conecta el alma Baila la mente 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 Don't follow me Baila la mente 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 Don't you Baila la mente All my Baila la mente 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 M-A-X ¡Suscríbete! Comvierte el alma Balla la mente ¿Quién piensa? ¡Gracias! 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 En Aria Sessions Radio. 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 Quiero hablarles. En Aria Sessions Radio. Fue un año increíble. En Aria Sessions Radio. 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 Y bueno amigos, en Aria Sessions Radio. 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 En Aria Sessions Radio.